Genesano un propósito de todos, los valores en el deporte. El deporte transmite muchos valores que ayudan a nuestros niños a desenvolverse en la vida cotidiana. No olvidemos que los valores son conductas adaptativas, o sea que se educan. Algunos de los valores que transmite el deporte pueden ser el respeto, el compromiso, el esfuerzo, la perseverancia, el trabajo en equipo, la humildad, entre otros. Recordemos que nuestros niños a través del deporte aprenden a cumplir normas, a respetar a los compañeros, a trabajar en equipo. Y algo muy importante a esperar, a saber que las cosas llegan en su debido momento, que tienen un proceso de trabajo, de perseverancia y de esfuerzo. Así que te invito a hacer deporte. Genesano un propósito de todos.